¡Me has salido de los cojones! ¡Comprende! Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mala educación. Sí, señora. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. No hay el favor de dejarme en paz. Déjame en paz. Pues déjame ir a durar. No me hace falta, es la vida cierta. ¡Alta mierda! ¡Alta mierda! ¡Que tanto! ¡Que tanto de todo el mundo! ¡Gracias!